La Federación Salvadoreña de Bowling realizó el tercer preselectivo mayor del 2024 con el objetivo de elegir a los atletas que representarán a El Salvador en próximas competencias internacionales. Con este evento que se desarrolla en la Villa Cari, en el que se otorgarán 10 cupos en masculino y 8 en femenino para conformar la selección nacional, la FESA Bow da inicio a su agenda deportiva para este 2024. En el preselectivo compiten los mejores 26 bowlers del país, y disputarán 12 fechas distribuidas en dos grupos con dos patrones diferentes que lo hace un torneo más complicado de lo habitual, según lo comentó el director técnico de la Federación Salvadoreña de Bowling, Mauricio Galdámez. Estamos iniciando actividades este año con lo que es el preselectivo, que tiene como finalidad y objetivo principal sacar a nuestra preselección del 2024. Entonces la gente de nuestros deportistas élites son los que están compitiendo para ganarse 10 puestos en varones y 8 puestos en femenino, que son los que conforman la preselección para asistir a los diferentes eventos internacionales que tenemos en el 2024. Entre los atletas que compiten por conformar la selección nacional, destaca Roxana Fajardo, quien se muestra motivada por formar parte del combinado nacional una vez más. Exactamente, estamos jugando la segunda fecha del torneo selectivo para hacer, valga la redundancia, pues la selección de este 2024 y poder representar al país en los torneos internacionales. Digamos que con pie derecho, llevo un buen promedio, 1.90 por ahorita, aunque nos piden un, digamos, un resultado o un promedio mínimo en mujeres que es 200, entonces el objetivo es ese, al tirar 200 de promedio es, digamos, una clasificación automática. El primer compromiso que la selección nacional disputará será el campeonato iberoamericano de la modalidad a desarrollarse en San José, Costa Rica, del 12 al 19 de abril. La final del preselectivo mayor se llevará a cabo el próximo sábado 3 de febrero, por lo que ese día se conocerán a los salvadoreños que portarán el azul y blanco a nivel internacional. Con imágenes y edición de Rodrigo Cepeda, informó para más deportes, Madeline Portillo. ¡Gracias! ¡Gracias!